Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. Estamos en otro vlog, muy interesante vlog, porque estamos actualmente, mi ubicación está cerca de las Barrancas del Cobre. Estamos hospedados en el Hotel Tarahumara. Aquí un hotel bastante bonito, pondré imágenes del lugar. Pero bueno, venimos a grabarles lo que es las Barrancas del Cobre, posada, el lugar como que se llama, posada, no me acuerdo qué es, pero Parque Aventura también, entonces diferentes lugares. Vamos a grabarles, y me callo, empezamos con este vlog, vamos. ¡Gracias! 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 Antes de ir a las Barrancas, hicimos una pequeña parada aquí a las vías del tren. Vamos a grabarlas, porque están muy interesantes. Vamos a grabarles. bueno estamos aquí por la ruta del xepe estamos aquí cerquitas de lo que es el hotel mirador del barrancas del cobre las barrancas del cobre estamos aquí cerquitas y pues la vista es muy bonita bueno aquí pasa el xepe estas son las vías del tren y la verdad si está muy bonita voy a enseñarles más imágenes pero por aquí pasa el xepe aquí es la ruta llega hasta sonora sinaloa lo de aquí miren es el valle es el valle y del otro lado quedan las barrancas del cobre que es donde vas a ir ahorita pero por lo pronto aquí son las vías del xepe muy bonito ahora sí eso sí muchísimo frío si van a venir traigan se llamarra traigan se gorra traigan se llave guantes porque se hace muchísimo frío como estamos a una altura considerable pues el frío se siente más por las alturas pero bueno ya nos vamos y ya para irnos porque hace mucho frío en la ruta del xepe y por acá miren es el descenso y ascenso de la gente que va para pues para el tren se va uno se sienta y espera a que llegue el xepe que tal y pues ahí está esta es la zona de pues de la ruta del xepe el ascenso y descenso les digo la donde la gente espera y pues bueno esta es la zona de los de la ruta del tren del xepe no hay mucho que enseñarle ya se lo vieron y qué tal la neta la vista si es muy bonita si tienen la chance de venir a darse la vuelta y conocer el lugar aquí por las barrancas del cobre no lo no pierdan la oportunidad y venga porque está increíble la de la neta ya nos vamos ahora sí ahora la siguiente parada va a ser ya sea pasada barranca o posada arranca no me acuerdo el nombre y el divisadeo de las barrancas entonces a unos llegamos miren a teliférico piedra volada y dice y miren los pulmones del mundo y aquí venimos en el camión que nos va a llevar directamente a las barrancas después de una ruta de los tres minutos ya hemos llegado a las a los divisaderos de barrancas entonces vamos a ver qué onda y es vamos por una gordita porque el hambre está más perra que uff gorditas y fíjense miren andamos a unos 20 metros de las barrancas de la vista de las barrancas y se ve increíble vamos estamos en un restaurante aquí en las barrancas del cobre y hay un piso de cristal estamos esperando los cubres zapatos para poder pisar en el cristal y la vista está muy onda que andamos en las vistas de las barrancas y la neta está increíble la neta ese es el teliférico y de este lado toda la vista de las barrancas del cobre es una inmensidad de este lugar a lo mejor no la ven en la cámara pero hay dos personas que se lanzaron de la tirolesa y yo quiero quizás quizás sí quizás sí eh ahí van lejísimos lejísimos una vez ya se cayó como que falló la el arnés o algo así y aquí vienen los puestos de recuerdos pulseras y demás cargados y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces vamos a ver qué se ve por estos lados ¡Vénganse! Vamos a cruzar el puente ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Suscríbete al canal! Oye, aquí seguimos en Posada Barranca Estamos en lo que es la famosa piedra volada Y quiero que vean este ¡Vean la vista que tengo! ¡No manches! Estoy a centímetros De una caída segura Pero vean, después de ella ¡Wow! Quisiera ser un pez Bueno, aquí andamos ¡No sé! ¡No sé! Música En el centro de la ciudad de Guadalajara, 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 casi, casi se oscurece. Bueno, les muestro por última vez lo que es el lago de aquí de Arareco. Ya para terminar con este vlog, fue un vlog bastante, bastante largo porque grabamos, grabamos krill, grabamos las barrancas, aquí andamos en el lago, entonces fue un vlog bastante, bastante nutrido y yo creo que es suficiente hasta aquí. Les agradezco mucho que lo hayan visto y si les gustó no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartirlo. Seguirme en mis redes que son TwitteroX, es Instagram y es TikTok y nos veremos en el siguiente video. Bye.